Alejandra Rubio, tras su reciente ruptura con Álvaro Lobo, ha querido desearle todo lo mejor a su ya expareja. Además, la hija de Terelo ha asegurado que no existen terceras personas en esta ruptura, negando así los rumores que la relacionan con Suso. Además, Alejandra ha afirmado que Suso está felizmente enamorado de su pareja. Sobre la relación de su madre y su tía, Carmen Borrego, de la que ha asegurado Terelo que pudo romperse al trabajar juntas las tres, Alejandra ha preferido evitar dar su opinión ya que asegura no haber visto nada. Alejandra también ha opinado sobre el posible acercamiento que podría producirse entre Gloria Camila y Rocío Carrasco, algo que asegura que le encantaría que se produjese. Así, Alejandra ha mostrado su apoyo a la hija de Rocío Jurado y asegura tener ganas de que llegue octubre para seguir conociendo su versión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!